Hola que tal amigos que nos siguen a través de Contrapecio Ciudadano, este video es para recordarles que este 1 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple su primer año de gobierno, por eso en Contrapecio Ciudadano les tenemos preparados varios especiales en los que hablaremos de los famosos otros datos. Síganos a través de nuestras redes sociales de Contrapecio Ciudadano y ahí podrán ver estas notas especiales.